Reiterando el compromiso de seguir trabajando para la realización de obras en beneficio de todos los acatlenses, así lo expresó el presidente municipal Quique Velasco en el arranque de obra de la calle Prolongación Benito Juárez de la delegación de Bellavista, agradeciendo la presencia y apoyo de los vecinos de esta zona. Seguimos mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de esta delegación de Bellavista. Se les agradece que tengan la intención y que también hagan partícipe a la gente. Agradecemos al señor presidente y a todo su grupo de colaboradores por esta gran obra que se va a hacer aquí en el pueblo. Con esto que se está haciendo, quedamos, por lo menos los que pasamos por aquí a diario, quedamos agradecidos. De parte de toda la población, de todos estos vecinos de aquí, las gracias, dale las gracias y adelante. Pues excelente porque es una calle principal que da acceso hacia el centro de la localidad y aparte es una de que año con año se inunda porque baja mucha agua de las casas nuevas, de esta colonia y la verdad, pues yo tengo aquí mi negocio y para mí sí es muy importante que arreglen esta calle porque es muy transitada. Sí, pues muchas gracias a todo el ayuntamiento, especialmente a los regidores que con ellos son con los que uno más que nada son a los que uno se queja porque son a los que uno más ve, ¿verdad? Yo sé que el presidente es una persona que se encuentra muy ocupada pero que sí toman en cuenta a la gente las necesidades que cada quien tiene en este pueblo. Se les agradece. Gracias, señor presidente, por la obra que van a hacer, que ya tenía tiempo que nos habían dejado olvidados aquí y ojalá sigan ayudando con otras obras.